Salvo literatura, necesito mejorar mis calificaciones. Ah, estudiando alrededor del kotatsu. Cárgate. Ya no cabes aquí, Kiyosuke. Cada vez me tratas peor sin importar mis sentimientos. Tráiganle una falda a la niña. Unos momentos después. ¿Qué estás haciendo? Tony, espera, espera. No te levantes, me duele. ¡Mi pierna! ¿Qué fue eso? No lo sé, pero sonó doloroso. Necesito ir al baño. Pues haz ahí ya. ¿Cómo se te ocurre algo así? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? ¿Qué te pasa? Cuando te mueves, torce, es mi pierna. La vida es sufrimiento, amigo mío, porque el infierno no está ahí abajo. El infierno es esto. Voy a despertar a Sota. Sota. ¿Ahora qué? ¿Llamamos a emergencias? ¿Mi llamura? ¡Ah, basta, Kiyosuke! ¡Por tu culpa esto es complicado y doloroso! Revisemos la situación. El plan, alguien debe sacrificarse. Un alma por un alma. No, gracias, quiero vivir. Tirar nos dolerá y no servirá de nada. Tiraré tan fuerte como pueda. ¡Qué clase de tonta idea es esa! ¿Y qué me dices de mí? Mi falda está volteada, pero no me quejo. Oye, espera, creo que... ¡Ya pude sacar una pierna! ¿De verdad? ¡Ah, también pude sacar una! ¡Eso es, ya salí! ¿Mi llamura habrá llegado a tiempo? Ya sé qué hacer. Podemos hacerlo hacia la misma. Bien pensado. ¡Salió bien, Calculón! ¡Ese Oscar ya está sobre tu chimenea! La última vez que me desperté era de noche. Hoy volveré a casa a las 7. Bien, entonces tenemos una hora. ¡No seas bobo! ¡Oigan! ¿Se durmieron? Mientras tanto... Oye... Eres el papá de... Mantente firme. Si te relacionas con ellos, sé bien lo que encontrarás. ¡Problemas con P mayúscula! Ya que estás aquí, ¿por qué no entras a nuestra casa? ¡Hace frío! ¡Pasa y caliéntate un poco! ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Más tarde, esa misma noche... ¡Ah! ¿Qué? Oye... Oye, anciano... ¿Cuándo llegó Sengoku? Me lo encontré al pobre allá afuera. Miyamura, ya es la medianoche. Bueno, parece que la cosa va fluyendo. Están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Qué? ¿Qué hace aquí el Prezi? Me secuestraron en mi propio vecindario. Fue Kiosuke. Usen nuestro baño y dejen de quejarse los dos. ¿Eh? Pero sabes que no puedo enseñarle. Oye, ¿qué cosa es la que no quieres que vea? No, nada. Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ah! ¡Es verdad! La verdad, soy muy flaco. Si tú eres flaco, yo soy un esqueleto. ¿Qué? ¿Qué? ¡No lo dije para que se burlaran de mí! Falta para Halloween, pinche payaso. Dos horas después. Mira, dejó su teléfono abierto. ¿Tienes mensa? ¡Qué idiota! Se los envía mi Yamura. ¿Dónde estás? Sé que hace frío y eso, pero me gustaría disculparme por lo del otro día. Puedes venir al parque cerca de la escuela. Te espero ahí. Puedes decir lo que quieras. Te seguiré queriendo, aunque no lo diga mucho. Sé que entenderás. ¿Lo seguirá queriendo? Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¿Qué pasó? Jory, ¿estás durmiendo? Ah, estás despierta. ¿Por qué estás enojada? No estoy enojada. ¿En serio? Ya te dije que no. Sí. Ah, sí, ¿cómo no? Estás alucinando, tonto. Jory, hay mandarinas. Son tus favoritas. Te la haré una para ti. ¡Espera! Decidí que máximo me voy a comer dos al día. No digas mamadas, Mary Jane. Toma. ¡Quítala! Toma, toma, toma. Si no la quieres, te besaré. Y si la quieres, también. Menos mal, ya no estás enojada. ¿Eso es lo que intentaba hacer? ¡Ese mensaje! ¿Por qué me dio el beso así? Oh, mierda. ¿Sabes qué significa? No, no lo sé, Donnie. ¿Costumbre? No lo toleraré. Aquí vamos otra vez. Es hora de que vayas a conocer la luz, hermano mío. Sota dijo que le gustaban, así que las llevaré. Voy a ir a pagar. ¡Ay! Lo siento mucho. ¿De casualidad, tú eres la hija de Jory, Kyoko? No, 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 no. Bueno, sí. ¿Es el papá de Prezi? ¿Qué diferencia? Por favor, no dejes que la familia Jory te corrompa. Oiga, lo estoy escuchando. ¡Ajá, se mamó! Efectivamente, se mamó. Por cierto, ¿quién es Koyanagi? Ah, es el apellido de mi mamá. Nunca me has contado cómo son tus padres. Mmm, normales. Ah, entonces son como los míos. ¡Qué normalidad, ni qué ocho cuartos! ¡Ya no te soporto! ¡Dame una maldita soga, me quiero ahorcar! 72 horas más tarde. Ay, espero poder sacar al menos un 40 en esto. ¿Estudiaste para matemáticas? Me di por vencido. Estás comiendo tantas que tus uñas se pondrán anaranjadas. Te lo advertí. Eso fue extrañamente sabio. Soy un hombre extrañamente sabio, Sam. Es verdad. Toma. Que yo me las coma no va a hacer que se limpien tus dedos. Sí, eso ya lo sé. Esto es como alimentar a un cachorro. Otro. Ese hombre ha corrompido a mi señora. Y le provocó un fetiche muy extraño. ¡Ay, Asaka! Tus preocupaciones son muy realistas. Muy bien, Kevin, muy bien. Venga, ya te puedes ir. Ya te puedes ir a casa. Listo, ya limpié tu dedo. Pero no quedó limpio. Eso le gusta a los chavos, ¿no? ¿No? Yo diría que sí les va a gustar, ¿eh? No, no, no. No les va a gustar. Eso lo veremos, pinche p... No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.